Sí, sí, muy conforme, la verdad, un muy lindo grupo. Bueno, contanos un poquito, porque saliendo de Argentinos del Basque, una linda satisfacción de que te designaron para integrar la selección de la Asociación Santa Fecina, que lograron el título en Totora, ¿no?, de la categoría. Sí, por suerte teníamos un muy lindo y buen equipo. No fue fácil, pero supimos remontar en las situaciones difíciles y pudimos obtener el título y salimos campeones. Ganan tres partidos en la fase previa y ganan entre ellos a posteriori, también le ganan en la final. Claro, los tres primeros partidos con Venado Tuerto, Cañada de Gómez y la zona oeste de Santa Fe, fueron los tres primeros partidos para ver quién ascendía a la semifinal, donde era eliminatoria, el que perdía quedaba afuera, pero jugaba por un tercer y cuarto puesto y tuvimos la suerte de ganar y fuimos a jugar la final. Bueno, desde lo personal, ¿cómo te fue? Sí, más o menos. ¿No tan bien? Algunos partidos estaban en mi día, jugaba bien, otros más o menos, otros mal, pero siempre parejo. Bueno, ¿el lindo grupo? Sí, muy lindo grupo. Había un chico de Esperanza, ¿no?, de Almagro. Sí, Diego Colón. Muy lindo chico, muy buena persona y muy buen jugador. Bueno, seguramente esto llena de satisfacción de lo personal y también, por supuesto, has venido este año aquí, un poco te ha traído Guillermo y de alguna manera es una satisfacción lo que le respondiste. Sí, se me dio la oportunidad y dije que sí, para ver lo que es viajar y por suerte se dio bien porque es un muy lindo grupo y la verdad estoy muy conforme. Bueno, sub-15 es la categoría, ¿no? Sí. ¿Ya tenés los 15 o no? No, ahora los cumplo, en septiembre. En septiembre. Bueno, de aquí en más, bueno, simplemente defender a los colores argentinos, los tomeos subjetivos. Sí, vamos a tratar de ganar ahora el partido contra San Justino, jugamos allá en San Justo el sábado y el miércoles de la semana que viene, miércoles 22, jugamos el partido contra Alma, que no pudimos jugar el sábado pasado. Así que ahí vas a jugar. Ah, no, de Almagro es el otro chico. Sí. Bueno, Facundo, te felicitamos y bueno, ojalá sigas en esta senda para crecer en este deporte. Bueno, muchas gracias.